Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Señor de Cristo contempla que a las 3 de la tarde de este jueves comience el recorrido. A las 5 de la tarde será la bendición de los personajes en el Santuario del Señor de la Cuevita. A las 7.50 de la noche se prevé la presentación de los pasajes bíblicos. A las 9 de la noche se llevará a cabo la salida de Jesús hacia el Cerro de la Estrella. A las 10 será la salida de Judas y el Concilio. También mañana se reanudarán las actividades a las 8 de la mañana. Tómenlo en cuenta también. A esta hora empezará el recorrido de Cristo desde la calle Aztecas. A las 12 del día se prevé la representación de pasajes bíblicos en la Macroplaza. Y a las 2 de la tarde iniciará el Vía Crucis. Recuerde que en este espacio mañana estaremos transmitiendo en vivo la pasión de Cristo desde Iztapalapa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.